El café colombiano En esta oportunidad aquí con el maestro Oscar Agudelo Hablemos un poco de esa gran cantante Que recientemente cumpliera ya 5 años de su desaparición Elenita Vargas Nos llamaron de Nueva York En octubre Amor Por favor ¿No te acuerdas la gira a Nueva York con Elenita Vargas? ¿En qué época fue? En el 2000 De octubre ¿En qué? En el 2004 Sí Hace ya casi 12 años Me llaman de Nueva York Maestro, ¿cuánto vale? Arreglamos Vale tanto Los hermanos Castro Los dueños del Teatro Ritz De New Jersey Teatro que le caben 1800 personas Y a la reinauguración Yo no sabía con quién iba Pero arreglé Llegué a Nueva York Cuando veo los carteles Que me traje un poco de esos Los cuyos de la Argentina Los Visconti de la Argentina No había muerto Víctor Elenita Vargas Darío Gómez Y Óscar Agudelo ¿Qué nómina? Un desfile bastante lindo Tengo una anécdota Que no lo cuento ¿Por qué? Porque me parecía un poquito de pantochada Pero fue muy real Me presentaron un señor En el día Durante el día Cerca al teatro Donde íbamos a trabajar Y yo iba con Con mi guitarrista Alberto Gallón Y una señora Me pegó el grito ¡Ay, maestro! Y se fue y me abrazó Y me presentó el esposo Me dice Usted es el ídolo De mi esposo Para él no hay otro cantante Si no es Óscar Agudelo Pero el señor ya tenía traguitos No alcanzó Pero sí me abrazó Me dijo Ve a las boletas En primera fila Para oír A mi ídolo No me dijo más nada Ah, Helenita Vargas También iba Ah, sí, ahí estábamos todos Te los nombré a todos Correcto En la noche Empezó el espectáculo Rompieron los cuyos Y me dedicaron el show Con el permiso del público Porque yo había estado Muchos años antes Con los que quedaban De los cuyos Que era el maestro Cancielo Y Caballero Y entonces Hicimos la gira Con ellos Y nos fuimos Muy bien Nos fuimos Hice toda la gira Con los cuyos Entonces Me dedicaron Y me dice Darío Gómez Óscar No te sentir Muy crecido Y le dije No, papá Cito lindo Ya no tengo tiempo De eso Lo que hice Lo hice Yo no me embanezco De nada Pero sí agradezco A los muchachos De De los cuyos Que me hubieran hecho Ese homenaje El público O el cao Luego Seguió Ah, seguía a Helenita Y viene Y me dice Osquita Siga usted, papá Siga, papacito Que yo lo adoro Y me dice Y me abrazaban Usted siempre me la pincha Cuando le da miedo No sale Y tengo que salir Yo a Helenita Salga Dijo Después de un show De esos ¿Cómo los No? Y además de eso Le dedicaron el show A usted Pues Sale Saludé al público Y agradecí a los cuyos La gentileza Les conté De mis intimidades Con los viejos Con los cuyos Y todo eso Y empecé a cantar A la cuarta canción O a la quinta Se me subió Un borrachito Y a cada uno De nosotros Nos ponían Policías De De Que nos cuidaran Y Se subió Un borrachito Y yo no sé Si se demoraron Mucho Los policías Pero estuvieron Y lo cogieron Y uno lo cogió De aquí Y le sacó De aquí Un cuchillo Dice Alberto Le dije Alberto Virgen del Carmen ¿Qué es esto? Me dice Esquitar El señor Que yo le presenté Lo iba a matar Le sacaron El cuchillo Y bajaron El señor Del escenario Y entonces Yo le dije Señor No lo conozco No lo he visto Pero esta canción Que viene Va para usted Para su esposa Creo que a usted Me lo presentaron Temprano Pero lo sacaron Y Y al otro día La señora Loca Buscándome Que para pedirme Perdón Pero mire usted De aquí Le sacaron Semejante tronco De cuchillo Increíble Increíble Pero suele pasar Ese tipo de De cosas ¿No? Con los artistas Hermanito mío Que me acompaña Más o más de 40 años En Nueva York Es Alberto Un guitarrista Del carajo Me dijo Esquitar Esto estuvo Muy indiciente Esto no se nos va a olvidar Nunca Volvemos al camerino Darío Gómez Tan querido Usted si soñó O quitar Con que fuera La cama vacía A sonar En estas condiciones Porque para terminar El show La cama vacía Otra vez Volví Le repetí La cama vacía Por último Le dije al público Bueno Amigos Del alma Yo tengo Un poco de años Ya les canté 50 años Háganme algo Ustedes No se metan La mano Al bolsillo No, no es plata A mí no me interesa Eso Pero canten Una cancioncita Yo la empiezo Y usted Desde que te marchaste Dormí Casi no puedo Hermano Y se para Ese público Y saca Perdón Sacaron pañuelos Hombre Hombre No hombre Esto no se puede Ni contar Eso fue Una cosa Tremenda Tremenda Ese público El fervor Con que me cantó Desde que te marchaste Yo no me aguanté Me agarré A berrear En pleno escenario Y Y Y Y dije Así es que yo me quiero morir Le dije a Alberto Aquí Este es el momento Para morirme Pero en el escenario Ese sí es una muerte Bien linda Perdón Y Terminé mi show Me cantaron Esa canción Tan linda Entonces yo tuve que cantar otra Y nos fuimos para el camerino Cuando un señor allá Subió un policía con un señor Maestro Oscar Vea El señor quiere hablar Nos tiene desesperados Oscar Yo soy de Atlanta ¿Se acuerda que estuvo cantando en mi sitio? Ay sí señor Sí señor Venga a ver qué quiere Ya le estoy haciendo propaganda No me le vaya a subir mucho Yo sé que así Usted le sube un poquito Pero no me Usted sabrá cómo me va a considerar Pero usted va para mi sitio otra vez Hace cinco años Hace cinco años estuvo allá Ayúdeme con Helenita Que quiero llevarla con usted Y le dije Yo no sé Me dijo Hay tantos dólares No irá con el conjunto Yo en eso no me meto Vea ese señor que hay allá Sentadito Se llama Ricky Ricky Para el abuelo al señor Dígale tal como me dijo a mí Hay tanta plata Para Helenita Y que vaya con el maestro Atlanta Se para Ricky desde allá Y me dice Y se vino y me dijo Agudelo Lo que tiene aquí Lo que tiene aquí Lo tiene en todo el cuerpo Sin egoísmo Sin nada Esto El primero que me ha ido ¿Cuánto me va a dar Y le ayuda a hacer este negocio? No Usted no No tiene egoísmo para nada Le dije Pues mi hijito Vamos con Helenita Y Helenita es la La hermanita de nosotros Y fue y le contó a Helenita Y se viene Helenita Y me dice ¿A qué ves hoy? Me dice Voy con usted Y vamos El señor dice Esto Tanta plata para usted Para que se queden cuatro días aquí Y cojan el avión El viernes Y el mismo viernes Debutamos en Atlanta Nos dejó plata Y nos organizó Y el día viernes Me llamó Helenita ¿Qué hubo? Ya estoy listo Me dijita Ya salgo por el aeropuerto Salimos Y nos fuimos Le llevaba a mis guitarristas Entre ellos Alberto Gallón Trabajamos en la discoteca Llena Hasta las cachas Cuando llegó una mujer Súper hermosa Hermosa Dice Maestro Vengo por usted Y le dije Vea Cualquier cosa Que usted quiera Es una orden Dígame ¿Qué quiere? ¿Qué le haga? Dice No Que se vaya conmigo mañana ¿Y para dónde? Le dije No Lo que quiera ¿Cuánto me voy a cobrar? Le dije ¿Cómo le voy a cobrar? Por Dios No 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 Usted está Súper hermosa Yo las he visto muy lindas Pero que si usted Usted sí se pasó Me dice Vengo para usted Vengo por usted Ayúdeme con Helenita Para que vaya con usted A un pueblo aquí cerca Para los músicos Les traigo una band muy linda Usted va conmigo en mi carro Y Helenita Y nos fuimos para un pueblito Ahí Ahí está El El recuerdo El retrato El recuerdo Un pueblito que se llama Grenville Oh ya Grenville Se escribe Grenville Y Entonces Llamamos y le dije A Ricky Ricky Sigue el jaleo Vamos mañana para Helenita Vamos para Para Grenville La señora viene por nosotros Lo mismo que ganamos aquí Nos lo va a pagar ella Me dijo Ya os quitar Vamos Nos fuimos para Grenville Con Helenita Las últimas cancioncitas Fueron las que cantó allá Bendito sea mi Dios Hermoso pueblo En Grenville Duramos cinco días En una casa Que era Un palacio Y esa dueña Que cuando pasaba Le zumbaba el mango A todo el mundo Esa era una cosa Muy aterradora Pasamos de locura De locura Helenita Vargas Por la noche Se agarró a cantar tangos Con Alberto Y eran las cuatro De la mañana Y teníamos que cantar Al otro día Y me asomé Y estaban Alberto no bebe Helenita tampoco Albertico No me le alcahuete Helenita Porque si no Ahí quedan ustedes Hasta la semana santa Déjenme la papá Que tenemos que cantar hoy Bueno Esquitar Bueno Helenita Vamos Bueno Mijito Y así Fue lo último Que hablé con Helenita Lo último Que hablé con ella Ya después Las despedidas Y todo Y nos vinimos Llegamos acá Bogotá Helenita se enfermó Al mes Me llamaron Me llamó la hija Orquita le dije Yo le dije a tu mamá Que si cogía la guitarra Y le cantaba un tanguito allá Me dijo No Que lo deje Para después Cuando ella está mejorcita Ella quiere hablarle Que hubo mi niña linda Que tiene Dice Nada papito Esto está mal No me quiere recibir Esta presa Que me Que me pusieron El hígado No me la quiere recibir Y entonces Creo que no va a haber tanguitos Nada mamita Póngale fe en Dios Toda la fe la tengo puesta Me dice Mi amor Yo creo que no me aguante Sin sacar la guitarra Y contigo No mi hijito No lo haga Porque No lo haga Porque para mí Eso me acaba de matar Seguro Pues a los tres días Se me murió Ay bendito Se me ha ido Lo recordamos Naturalmente Fue un dolor Tremendo Tremendo para todos Los que amamos La música colombiana La música popular Y a nuestros artistas colombianos Como en este caso Usted maestro Maestro ¿A quién le agradece En estos 50 años 60 años De vida artística El hecho de que usted Todavía esté con nosotros Cantando Y siendo tan alegre A Edi Torres Barrero Se la acabo de presentar Mi señora Hicimos una hija Casi no la completo Pero la hicimos ¿Cómo decía? Me decía un amigo ¿Cómo hice? Le dije la complete Con saliva Pero salió Y mi niña tiene 19 años Hermosa Es mi vida Acaba de cumplir 19 años Feliz Muy bien Terminó bachillerato Pasó a la universidad Estaba estudiando psicología Bueno Una buena carrera En la universidad De 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 esta cosa De España Que hay Le digo ¿Por qué escogió Esa carrera Psicología? Me dice Papito ¿Por qué Esa psicología En 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 Estudia Uno Dos años Bien Estudiados Y queda Trabajando En Con ellos Y lo mandan Para España O lo dejan Aquí Pero no lo sueltan Interesantísimo Claro Y ya Entro Ganando Sueldo Y usted Descansa Me dice Que bueno Que bueno Bien merecido No hay más faltaba Muy inteligente Como lo es usted Naturalmente Maestro Oscar Gudello Y su señora esposa Para lidiar Esa carrera Sí señor Tiene muy razón Para lidiar Esta carrera Se necesita Mucha psicología Para lidiar Los colegas Para lidiar El arte Para lidiar El medio Es muy difícil A propósito De colegas ¿Cómo está La música popular Ahora? La han dañado Un poco La esencia De lo que era La música popular La han mejorado Sigue igual Que está pasando La música Nuestra No la daña Nadie La música Es eterna Lo que grabamos Olimpo Cárdenas Julio Jaramillo Caballero Gaucho Todos esos muchachos Que me están llamando Desde arriba Y yo siempre les digo Que todavía no No pasa de moda Yo me pongo A oír A un Olimpo Cárdenas Que me encantaba Su voz Y parecía Un niño chiquito Y trabajé 40 años con él Lo viví Con Julio Trabajé 27 años Con Luchito Lucho Bobo En cada rato Hacíamos los shows Con Con todos Con Armando Moreno Se va el tren Se va el tren Y con él Se va mi bien Armando Moreno Que lindo Cantaba Pepe Aguirre Con todos ellos Hay un muchacho Que Que le deseo Mucha suerte Que yo sé que Dios Lo va a tocar Con el dedito Cuando lo toque Ese cliente Se va para arriba Que es muy bella persona Compone muy bonito Que se llama José Arbey Loaiza José Arbey Loaiza Compone bien Canta bien Y que le está Preparando un libro Y está preparándole Una canción Que la grabarán En los próximos días Y que amables Televidentes Ustedes Serán testigos De que el maestro Oscar Agudelo Volverá Con su voz A conquistarlos Maestro ¿Cómo quiere que lo recuerden Todos sus seguidores Todas las personas Que lo queremos tanto Ya cuando usted Y hablemoslo así En plata blanca Como decía mi papá Cuando ya nos deje Cuando ya los deje ¿Cómo quiere que lo recuerden? Como persona No como artista No como cantante ¿Me entiendes? Como persona Porque yo soy muy sentimental Yo siento todo Todo el dolor ajeno Lo siento yo Y me apersono De las cosas Sin tener nada Que ver ¿Me entiendes? Pero ¿Quién Quién me quita Lo bailado? Absolutamente nadie Ya la cama vacía Me llevó por Europa La cama vacía Me llevó a París Que me gustó mucho Dos veces Doña Adela En París Si llega Cualquier hijo O cualquier pariente A escuchar esto Que le diga Doña Adela Que la recuerdo Y la quiero mucho Ella me abrió Los brazos En París Porque al esposo De ella Le gustaban mucho Rosas de otoño Y Me llevó César primero Luego me llevó Walter Echeverry De Armenia Que es un empresario Muy bueno Que tiene España Me llevó A París otra vez Con Leodán Y con los cuyos Que íbamos para Europa Pero como cayó Tanto el dólar Entonces ya Lo llamaron Guarda esa plata Que después No la devuelve Y si los muchachos Se quieren quedar Un mes Por cuenta de ellos En París En París Pagando en euros No puede uno Pagando en plata Colombiano Ah por supuesto Maestro Sí Entonces Ahí se dañó la gira Y yo me fui Con el empresario Con Walter Me dijo Usted se va conmigo Y me llevó A un sitio Que no creí conocer En la vida Cuatro horas De París Al otro lado Una franja Negra Que va hasta allá Ese es el principio Ahí empieza El desierto Del Sahara Allá Los lleva Un barco Que sale de aquí Por la mañana Y los lleva hasta allá 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 queda una ciudad No recuerdo como fue Y por la tarde Vuelve el barco Por ustedes Si quiere irse Y me quedé aterrado Conocer Ese sitio Me dije Compre pantalonetas Todos los días Porque aquí vamos A durar unos días Y que no los vean Con la misma pantaloneta Porque Porque ya Ustedes los chequearon En el primer show Vamos a trabajar aquí Tres o cuatro días Pero todos los días Ustedes no van a salir Del De la playa Viendo europeas Viendo de todo Todas Las marcas de mujeres Las conocía allá Maestro Muchas gracias Por este especial Que amablemente Usted Nos ha recepcionado Aquí En la intimidad De su hogar A su señor esposa A su hija Y a usted Por esa amabilidad Por ser tan generoso Tan amable Por ser Nuestro gran artista Nuestro último Gran bohemio Como dice el maestro José Arbeilo Aysan Para quien va El reconocimiento El saludo Y el agradecimiento Por lograr Esta entrevista Con mucho gusto Otoniel Zapata A ustedes Gracias Si algo se me queda En el tintero Creo que no Les pido disculpas Les pido disculpas Porque yo Hablo Ese soy yo ¿Me entienden? Cualquier nota Discordante Me la disculpan Y ustedes Amigos oyentes Vuelvo y les repito No les habló Un artista Les habló Un amigo Y aquí está Mi casal A orden En Bogotá Apunten Apunten Saquen bolígrafo Ustedes Los que me están oyendo 3.15 2.33 19.96 Aquí en Bogotá Dejo las puertas abiertas Las cierro por la noche Porque hace mucho frío Pero aquí los estoy esperando A sus órdenes Muchas gracias El maestro Oscar Gudelo En los especiales Del canal de OZ Producciones Con la cámara De Olver Castellanos Hernández Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico Y rodeado De un silencio Sepulcral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizás con esfuerzo No Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo Quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte Te acompañe Por doquiera Por mi parte Y mal pudiera Decirle que estoy mejor Si al contrario En mi dolor Postrado en mi leche abierto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo Me da horror La carta es para decirte Que si podéis algún día Vení a hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos sagranés Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Gracias por ver el video